Me acuerdo que un día te vi, pero no te di Y te lo juro, mami, que mo' arrepentí Con el tiempo vi un video por ahí Y en Holy Fan, rápido me suscribí Te juro que me la viví, que si me la viví Chequeé a la cuenta, mi nombre te lo di Me pasó, y eso es por ti Y por lo que veo, tú eres feliz Es una santa en Instagram Y es una Holy Fan La baby lo tiene de pan Le paga, pero no le dan Y nos gastamos todos los chavos que le dan Compartimos a ver quién gana más Holy Fan, pero yo el Holy One Los que miran, miran, pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si eran el Holy Fan La baby me tiene de pan Le pagan, pero no le dan Y es una santa en Instagram Cada santa y queda lo flowy Y cuando ella me da el call Me pongo en modo de poli como Sion Yo voy, voy, voy En solo un día con el Holy Fan Le entraron 30 mil directos pa'l Paypal Celebrando a lo grande, ella se fue mundial Cobras pa' hombres porque está verificando Masturbándose con mis canciones que la tengo Muchos le pagan por verla y yo la tengo de gratis Luminati, sexo rudo, no romantic Chiquitita como Jackie, criminal Como Nati, está detrás del money Yo lo que tiene detrás del panty Me tuve que suscribir Me hice fan cuando la vi Tú me pones bien baby Taca lo mejor de mí Imposible que no me fuera a enviciar Cuando le di Baby, la Playboy tiene que hacerte un día Y baila que te quiero ver El panty channel Y haz que huelen esas cremitas Más que tú estás en tu piel Tú tienes todos los juguetes Y de las redes el poder Y ese c*** al final Todo el mundo lo quiere ver Y tú a mí me tienes loco Casi ni me duermo Estoy seguro que ese c*** eres eterno Mándame lo que chon Que yo pago más por vernos Y si tú eres la diabla Llévame pa' tu infierno Y una santa en Instagram Pero si eran el Holy Fan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si eran el Holy Fan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Ya no le importa qué dirán Ella solamente quiere generar Puso ese c*** y ese c*** a facturar Agregale en el Holy Fan El baby envía dos mil pesos En un champán Ey Y ella sabe lo que va a pasar Yo le gasto todos los chavos semanal Dijo Jaco tú me vas a costear La presión Yo quisiera darle todos los fines de semana Más balas de vacaciones A una villa en Punta Cana Pero ella cobra y tiene una actitud Que a veces rara Por par de pesos te lo para Y no le ves la cara Súbete mami Te ves criminal Ahora mami Que yo me voy Me tienes loquito viendo todo hasta el final Pero por eso me cobras una cota mensual A veces no sube nada y me sacas de Kisi Vélez ese c*** convirtió en mi bici Pa' darte claro ella no tiene desperdicio Por eso me voy a pasar por esos dos los meses Sin pensarlo yo la piso Only fan, only one Y se mudó pa' San Juan Hay un par de rascabichos que pagan y no le dan Se adquieren la desea No saben ni dónde están Ese c*** Dejen el afán Ven si tú un c*** La distraiga y el que trate de c*** Más se presta pa' que el ratón caiga Conmigo c*** Siempre baila Traila que te voy a hacer volar con una gaila De hoteles en hoteles, deportados de los placeres Sigues ascendiendo los niveles Siguelen el only fan Que ella es la más c*** de ese clan Y en un c*** le pagan pero no le dan Tiene un talento y c*** intentar Haciendo chavos directos del celular Dice que yo soy su cliente especial Cuando c*** se quiere grabar El CH Premium ya no usa el regular Tiene una amiga igual y la quiere invitar No es lo que tiene lo bien que lo sabe usar No es lo mismo el contenido del Instagram Explícita depende quién le pague más Yo no la celo ni pienso en el que dirán Fronteo con ella y la baby se luce más Por los baile se te paga en la cuota Se graba en su nota y de frente ni se nota Que la de los videos moviendo esa n*** En Instagram una y en only otra Nos llama pero me te deja Pa' que la vea con chavos le frontea Tú estás loco sin idea Sin saber que nos vamos de viaje Y con eso costea Por mujeres no pelea Ella las desea Todas terminan en casa Factura y no sale de plaza Y la cámara se desplaza Y es una santa en Instagram Pero si vieran el only fan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieran el only fan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Tú sigue haciendo lo que estás haciendo mi amor Que estás ganando el dinero honradamente Muy bien Esto es de parte de las ovejas negras El John King baby John Martino Me sigue o no me sigue todavía Hacen la McFryzen Joey Santana Bray Shish Brrrea Martino le dan la cara Brrrea